937, 937 Manuel, muy buenas tardes Hola, buenas tardes A pesar de las explicaciones, lo tienes claro, ¿verdad? Sí, bastante claro, hombre, claro que sí ¿Quién llama, Manuel? ¿Manuel? Manuel, Manuel, llamo a Manuel ¡Correcto! ¿Desde dónde llamas, Manuel? Eso ya es un punto, ¿no? Sí, 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 sí ¿Desde dónde llamas? Bueno, estoy en ruta, estoy parado, estoy parado Voy a ir con el coche, pero voy de Almendro Alejo a Mérida ¿Pero estás en...? En Almendro Alejo ¡Correcto! Dos puntos, bien Este era para calentar motores un poco ¿Vale? Emanuel, ¿estamos? Venga, dale, caña Venga, vamos Eso es... ¿Puede ser el canto del loco? ¡Correcto! Ah, muy bien ¡Muy bien, Manuel! ¿Pero para qué está? No pasa nada si pides una pista, ¿no? Pero bueno, seguimos Espera, espera, un momento ¿Qué decías, Manuel? No, que como la pista la tenga que dar Tom Prefiero adivinarnos a la primera, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh, po, po! ¡No, po, po! Que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres Yo encanta esta vuelta Aquí me he pillado, ¿eh? Aquí reconozco que me he pillado porque no es mi ejemplo Ah, ahora ver qué pista te da Pues te vas a decir una cosa, Manuel Que no Ahí estás tú, solito Venga, hombre Venga, el hombre que cayó del caballo camino a Damascos Se fue llamado Sí, el hombre que cayó ¿Cuántos damascos hay? Las cartas a los romanos fueron escritas por... Quizá, Tom Tú has hecho el catequésis de pequeño Pablo Alborán puede ser Correcto Muy bien Toma Pablo Alborán se cayó del caballo yendo de... Toma conocimiento A los dos damascos Y Pablo se habla todavía con los corintios Por dos romanos Venga He de reconocer que he caído en Pablo por la segunda pista, era de los corintios Claro No sé qué es peor No sé qué es peor Venga, vámonos Seguimos entonces Viernes 13 rojo Otra vez Impar No sé, la verdad que no sé Esto es uno de estos grupos modernitos últimamente, pero no sé... Caliente, caliente Eso sonaba abuelo a estos grupos modernitos, los jóvenes Ya ya A ver Difícil, vamos a ver ¿Tenemos tiempo? Pues venga, vamos Eh... Si algo de género femenino es mala, pero a diminutivo Vale Eh... Puede ser algo así con... Es que no lo sé Maldita Nerea Correcto Pero por la pista ha sido, Manuel ¿Seguro? Que rima con Corea Es lo que quiero decir Es que parece lo del... ¡Oh! Pero parece lo del mineralismo va a llegar O sea, si dices cosas raras, la gente responde cosas raras Pero Manuel, tú tienes una copia de nuestro guión, por casualidad ¿Pero la verdad es que lo has acertado con la pista que te ha dado? Di que sí Bueno, no sé, me suena, me suena algo Malita Nerea Bueno Venga, continuamos El siguiente es fácil Esto es muy fácil, ¿eh? Sí Pues nada, no Pero bueno, pero bueno, Manuel Encima la he echado la bronca Este es el... Hombre Venga, no era tan fácil No era tan fácil Michael, Michael Michael ha pillado Michael... ¿Cómo se llama este? Michael... Michael Phil El hijo de Jack Michael, ¿lo has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Jackson? Correcto Ah, jugando con nosotros Manuel se está vacilando un poco Sí, sí Un poquito Un poquito ¿Eh? Todavía no hemos llegado a la meta Pero bueno, ya estamos casi El siguiente, Manuel Y el premio es tuyo Estás asustado Tu miraba en ello Pero alguien debe Tírame cantillo Joder Índica canción Roque español Correcto Es roque español Correcto Gracias Saliente Alas 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 Vamos Imaginamos que tú eres un revolucionario ¿Vale? Estás en la calle Y quiere construir Un tipo de obstáculo De... Arricada Ah, correcto Joder Joder Venga Qué grande es Tom, Carlos Pero... 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 Porque está aquí Tom, ¿eh? Si no, tú... Vamos Claro Pero es que hay que decir Que Tom es un monstruo Hoy, viernes 13 Muy bien Tomo este comentario En el mejor sentido Que podría imaginar Bueno, Manuel Podemos mandarte Tienes una opción Que es que te mandemos un libro O como regalo También puedes Como regalo Insisto Participar en el momento Lo Lolo Tú decides Es muy grande Bueno, pues Yo creo que Por ser la primera vez que participo Me voy a quedar con el libro, ¿vale? Sí, no quieres participar En el momento Lo Lolo Que aquí hemos venido a jugar Venga, vale Qué fácil eres, Manuel El nombre de convicciones es firme Sí, sí Pues, Manuel Empieza la canción Tú ya sabes de qué va esto Así que Señoras y señores Se puede dedicar la canción A un oyente Neme en Sevilla Que le gusta muchísimo El Lolo Para ti Ahí vamos Atento, Manuel Venga Vamos ¡Vamos! ¡No, Manuel! Vamos, Manuel ¡Arriba! Nos vamos Volvemos el próximo lunes A partir de las 4 O donde vamos a hacer más cosas En el momento propio ¡Ey! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!